Para que hagan esta mosca ¡Bla la la papá! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca Hoy día con ustedes vamos a hacer un patrón que publiqué en las redes sociales si ahora no me siguen, es la oportunidad de que me sigan. Redes sociales esto lo publiqué en Instagram y Facebook y Twitter En Instagram me pueden encontrar por Simónuca En Twitter me pueden encontrar por Simónuca y en Facebook por el grupo Simónuca con Mosca Además al final de cada video hago la referencia también Ahí están los detalles. Ok, ¿esta mosca ¿qué es lo que es? Esta mosca no es nada más ni nada menos que una variación de una peasant tape ¿Y por qué la estuve atando y sacando fotos? Es porque en el campeonato les voy a mostrar otros datos también mientras tanto en el campeonato de King Chilka en la última manga que es la más difícil porque en la última manga la pesca o los peces que hay en el sector o el sector bueno, depende como lo quieran ver ha sido pescado por cinco equipos de dos personas cada equipo antes que uno y estamos pescando un sector con mi hermano que a mí me había tocado uno al lado el año pasado andaba con estas moscas en mi caja y le dije a mi hermano, mira agarra esta porque con esta nos va a ir bien y esta es una imitación de una ninfa y la ventaja que se puede usar pescándola como ninfa o como emergente y aquí antes de hacer el atado quiero detenerme un poquito para explicarles la diferencia una emergente es una mosca o una ninfa ya madura que está lista para pasar a la fase adulta eso quiere decir que toda la formación de la fase adulta está dentro del exoesqueleto de la mosca el exoesqueleto es como la parte externa que cuando la mosca se libera de él y pasa del agua al aire el exoesqueleto es el que queda en el agua y para subir rápidamente la superficie del agua empieza a llenarlo con aire con burbujas de aire para que le dé flotabilidad también sucede que algunas otras especies mutan como por ejemplo las cadis y el estado justo antes de eclosionar es conocido como pupa y ya se le ve cambia la metaforfosis deja parecerse un gusano y se parece a algo más como lo que tengo acá en pantalla entonces es por eso que esto se puede pescar como ninfa como dado que estas partes simulan patitas como una pupa de cadis bien alpeo pero puede imitarlo para los amigos de otros países bien alpeo quiere decir muy mal pero así todo puede pasar por pupa de cadis o si no por una que ya está eclosionando y cuando estas soft hackles se mojan simulan y quedan pegadas al cuerpo simulan ese brillo o ese oxígeno que atrapan las ninfas antes de justo antes de eclosionar por eso es que se llaman emergentes hay otros patrones de emergentes que se hacen con la mitad del cuerpo que va debajo del agua y la otra mitad arriba bueno el tema es que hoy día vamos a aprender a hacer esta variación y les quiero explicar que esta variación la pueden aplicar a cualquier ninfa lo único que tienen que hacer al final de la ninfa es colocar un collar de soft hackle o pluma suave y la transforman rápidamente en una emergente y la pueden pescar tanto como ninfa dado que por ejemplo el patrón que es igual a este pero igual entre comillas que tiene un collar de soft hackle o un collar de pluma que es la hares hair la hares hair con un collar de pluma se llama la guide choice y en vez de tener hilo café es hilo rojo pero básicamente es lo mismo y así pueden transformar cualquier ninfa y se puede pescar de nuevo tanto como ninfa en derivad libre como como wets y las wets se pescan vayan a dejar un link acá en la descripción del video como pescarla en un video explicativo que hice hace mucho tiempo muy bien ahí estaba la demostración le demostré perdón este es un tamaño 14 este es un tamaño 16 y la que está aquí es un tamaño 12 se las muestran los distintos tamaños porque aquí hay un truco que a medida que es más chico el tamaño es más difícil encontrar plumas que aplicar en este caso esta es una pluma de o un cuerpo de perdí húngara es más difícil encontrar plumas tan chicas y ahí se usa una técnica que ya vamos a explicar a lo largo del video para que no se vayan utilizando esta herramienta muy bien entonces vamos pasando por la lista de materiales la peasant tail se atado de miles de maneras en miles de variaciones distintas la original solo utilizaba hilo de cobre y plumas de faisan de cola de faisan y nada más después se le agregó pelos de peacock curl se ató con hilo peacock curl es pluma de pavo real hasta que finalmente también se hacen en materiales sintéticos en anzuelos cortos anzuelos largos y finalmente esta variación que no la inventé yo no recuerdo el nombre como se llama obviamente es muy probable que lo googlee antes de publicar este video iba a aparecer por acá la lista de materiales como les decía lo principal obviamente es cola de faisan pueden ser natural como esta pueden ser oliva negro los colores que ustedes quieran después para anzuelos los anzuelos que he estado usando harto últimamente son los Doiku auspiciador o patrocinante de algunos premios en el campeonato en el segundo campeonato de pesca máster de pesca con mosca en Kinchilca pueden usar un tipo Jig que en el caso del Doiku el J en el caso del Hanak creo que es el 400 BL pueden usar la ventaja del Doiku es que sin rebaba y como les decía en tamaño 12 a 14 incluso 16 también pueden utilizar en este caso este es un 14 pueden utilizar el modelo 644 también pueden utilizar el modelo Doiku 302 en este caso un 12 también pueden utilizar lo he estado haciendo este es el modelo que venden en Chile pesca mosca es el 05 72 51 el número 10 el número 10 igual anda bien y este es el anzuelo que vamos a utilizar para que se vea mejor en la cámara voy a hacerlo con un anzuelo curvo en 10 puede ser un anzuelo de Wets puede ser en realidad cualquier anzuelo diseñado para Wets o ninfas en la mayoría lo dice aquí si se fijan lo dice Wet y si no dice Dry pero es un anzuelo más grueso que el de mosca seca y como les digo puede ser curvado tipo Jig lo que sea si es tipo Jig tienen que utilizar idealmente una bola de tungsteno ranurada y si es un anzuelo normal o curvo una bola de tungsteno redonda la bola de tungsteno puede ser cualquier color les voy a mostrar aquí yo tengo celestes bronce cobre o dorada y como pudieron ver en los ejemplos la ato en color bronce o cobre y dorada así que puede ser lo que ustedes quieran volverles a repetir que este fue un patrón con el que obtuvimos yo creo que fue definitorio entonces estoy tomando una bola que le sirva a este anzuelo para que hagan esta mosca no les voy a dar la receta exacta va a estar en la pantalla pero lo que estoy comentando acá es importante ya les dije que pueden ser en cualquier anzuelo para ninfas y por qué para ninfas porque son más gruesos pesan más idealmente sin revadas si tienen revadas se la aplastan y las bolas de tungsteno o de bronce o de cobre que le hagan al anzuelo porque le digo que le hagan al anzuelo porque puede ser cualquiera mientras más grande la bola de bronce más pesada la mosca va a profundizar más y mientras más chica la bola de bronce profundiza menos pero hay un tamaño de de bola cuando son muy chicas no alcanzan a pasar por la curva de la anzuela así que esa bola no les sirve y cuando es muy grande salen por el frente esa entonces tampoco les sirve y todas las que entre medio les pasen y les queden fijas todas esas les sirven y recordar mientras más chica más liviana la mosca y mientras más grande más pesada y por lo tanto penetra más para partir voy a instalar el anzuelo de una posición incorrecta más inclinado hacia la punta para llegar hasta acá al final se los menciono porque en anzuelos curvos quieren cubrir hasta más atrás en anzuelos normales como el que está aquí le voy a sacar las plumas para arriba quieren llegar hasta la altura donde va la rebaba en anzuelos tipo jig lo mismo a la altura donde termina la parte recta y empieza los curvos ahí quieren dejar su cola y en el caso de los curvos parten más atrás se los menciono porque como les digo que pueden usar cualquier anzuelo entonces quiero hacer esa diferencia y se los quiero mencionar para que la aten la aten en el anzuelo que tengan que lo que tengan es lo único que necesitan y que no tienen y si no lo tienen tienen que comprarlo es cola de faisal y alguna pluma suave si no tienen perdiz húngara puede ser perdiz chilena si no tienen perdiz chilena puede ser pato malarda lo mismo cualquier pluma suave les sirve entonces vamos a usar un hilo café en este caso estoy usando un hilo café 6.0 es un hilo bastante delgado pero estas moscas las ato usualmente en anzuelos más pequeños también pueden usar un 3.0 que es un poco más grueso pero bueno va a depender de cada uno también lo que tengan café cafecillo crema incluso puede ser negro pero es preferible que sea café o rojo a que sea negro la ventaja del rojo es que les agrega un hot spot un lugar de atención en que la trucha puede fijarse entonces empaquetamos o embarrilamos algo de hilo café en el anzuelo agarramos cobre en este caso es un hilo de cobre de la marca UTC en BR BR quiere decir Brasi hay otras medidas med es mediano hay largos para este anzuelo también podría haber hecho un mediano que es un anzuelo 10 pero para anzuelos 12 a 16 que es donde se trata esta mosca el tamaño ideal es BR ahora si no tienen Brasi da lo mismo ocupen uno de estos y dan menos vuelta hagan esta mosca el otro truco que pueden usar si no tienen esto el Brasi pueden cortar un cable eléctrico despegar los hilitos y más o menos los hilitos que vienen los cables eléctricos de casa son de este grosor ahí tienen un datito muy bien cortan aproximadamente 10 centímetros eso les va a servir para hacer varias moscas yo voy a cortar menos porque ya hice he atado 20 de esta y quiero empezar a atar otro patrón pero como me lo pidieron en el grupo de Facebook que hiciera un video estoy haciendo el video para que vean que los escucho gracias al que dio la recomendación no recuerdo quien fue entonces fijamos nuestro hilo de cobre me voy hacia adelante la idea hubiera sido partir adelante pero con este tipo de atado lo que quiero que vean es que no tienen que ser perfectos no tienen que ser expertos no tienen que quedar como la que ven en catálogo simplemente tienen que atreverse y atarla entonces me voy hacia atrás el hilo de cobre lo dejan hacia el lado de ustedes si son atadores con la derecha porque el hilo de cobre se enrolla en sentido contrario y al enrollarlo queremos que pase por debajo en la primera media vuelta entonces llegamos hasta la curva a que distancia de la curva más o menos cuando ya están paralelo a la punta del anzuelo ahí quieren detenerse y ahí es donde queremos montar nuestra cola me voy a devolver un poco aquí de nuevo la cantidad en la cola la cantidad de fibras de cola de Faisan no es tan importante pero si son muchas es demasiado y si son pocas es muy poco entonces entre 4 y 6 es un buen número la sacan si vieron la tomé fuerte y la tiré del raquis de la pluma y así las puntas me quedaron parejas también pueden usar su tijera las puntas las miden contra el largo del anzuelo traspasan la medida se cambian de mano dan una vuelta suave y empiezan a enrollar hacia atrás hasta el punto que les comentaba que queda paralelo a la punta del anzuelo echan estas plumas para atrás antes de irse para adelante y ahí se van hacia adelante calmadamente acá en la punta lo que yo hago es un nudo o un medio nudo pueden utilizar su web finish es dan una vuelta no más y como pueden ver ya estoy usando las herramientas lo que voy a dejar un link aquí en la descripción del video al unboxing de las herramientas me han gustado bastante ese nudo lo hago para que poder utilizar la ventaja de la prensa rotatoria y entonces empiezo a aplicar y enrollar la cola de Faisal a lo largo del anzuelo si se fijan me quedé corto en el largo de las plumas eso también les puede pasar y lo que yo hago con unas pinzas para plumas que debería haber usado desde el principio pero no me gusta mucho cuando lo hago con Faisal porque tiendo a cortarlo las afirmo mientras agarro el hilo para firmarlas le pego un par de vueltas corto y como ven me falta un poco un poco entonces lo que hago es sacar más plumitas de Faisal idealmente la misma cantidad cuatro y en este caso lo que hago es cortar la parte trasera irme un poquito más hacia atrás para firmarla al anzuelo aquí nuevamente hago un medio nudo para no perder el trabajo incluso puedo enderezar el anzuelo llego hasta la cabeza anudo corto el exceso ya aquí quiero mencionarles algo yo lo estoy dejando de hacer pero ustedes si quieren hacerlo en el momento de hacerlo colocan plumas de pavo real al principio incluso hasta donde había llegado con las plumas que era hasta como por ahí hubiera podido amarrarlas y haber utilizado esto para agregarlas lo voy a hacer ahora voy a agregar dos para que vean como queda lo pueden hacer encima aquí no tiene que complicarse la existencia son moscas que están haciendo para ustedes obviamente si son atadores profesionales ya la cosa cambia pero si es algo para ustedes atan esas plumas se van hacia atrás más o menos el tamaño del tórax que son como dos veces el tamaño del ojo del anzuelo nuevamente hago un medio nudo y aprovecho la ventaja rotatoria de la prensa para hacer el tórax lo atrapo doy dos vueltas por atrás una por delante y después puedo tirar no es necesario usar la tijera ese es otro truquito que les puedo enseñar muy bien otra vez amarro acá y me voy con el hilo de cobre hacia adelante la ventaja de hacerlo como lo hice ahora es que el hilo de cobre no solamente va a proteger las plumas de cola de faisan sino que también las de pavo real pero esta vez en vez de enrollar hacia ese lado lo voy a enrollar al revés y lo van enrollando hacia adelante hasta que llegan arriba o al final o a la bola de tungsteno lo afirman lo giran rápidamente en sí mismo en el lugar o lo mueven también lo pueden mover hacia un lado hacia otro hasta que se corta ok aquí lo de la bola de tungsteno también lo pueden omitir si quieren si quieren no ponen bola de tungsteno y esta sí la pescan muy cerca de la superficie y la pescan finalmente como si fuera una web da igual sángense los paradigmas de su cabeza muy bien entonces ahora eligen una pluma de aquí de la perdiz húngara o una perdiz una pluma suave que tenga como les explicaba no se compliquen la ventaja de la perdiz húngara es que puedo elegir colores más cafés o colores más grises en este caso voy a elegir algo más café como las que están ahí elijo una la saco verifico que el largo de la pluma sea un largo adecuado que llegue hasta más o menos acá atrás y si se fijan desde el raquis hasta atrás llega más o menos bien así que está bien ese largo sacamos lo que parece marabú o las plumas sin color y sin segmentación y aquí es otro truco y va a depender de cada uno si quieren que la mosca sea bien pelúa en el sentido que el collar sea bastante grueso toman esta pluma echan hacia atrás las plumas de esta manera ok cortan aquí el triangulito hacen un triangulito lo atan y lo giran alrededor del anzuelo pero si no quieren que sea con mucha pluma y que tenga menos entonces pueden eliminar las de un lado es lo que voy a hacer entonces para eliminarlas de un lado toman las desde arriba toman las de acá al lado y tiran y ahí les queda solo las de un lado después esa parte que quedó ahí con una tijera la corta no completamente sino que que queda un triangulito y ese triangulito nos va a servir de ancla para ponerla en nuestra mosca entonces esa ancla la firmo a la mosca y quieren que la curva esté hacia abajo afirmo el ancla entonces hago un nudo para no perder el trabajo cuando están partiendo es bueno hacer estos nudos cada cierto tiempo porque normalmente se corta el hilo muy fácil entonces giramos alrededor del anzuelo podemos usar la prensa rotatoria la cantidad de giros debería ser una vez y media dos veces máximo afirmo con el hilo después de esas dos veces tres vueltas por delante tres o cuatro vueltas por detrás cortamos el exceso y con nuestra herramienta de whip finish terminamos la mosca o podemos hacer medias vueltas o half hitch voy a dejar un link en la descripción del video donde enseño cual es la diferencia y como se usa esta herramienta y como se hace el half hitch como han visto lo he hecho varias veces para así no tener que poner pegamento la ventaja de esta herramienta es que tiene una cuestión para cortar entonces la utilizo para cortar ahí y ahí está la mosca incluso si tiene una peinetita pueden pegarle una peinadita y ahí está la famosa variación de pesante ok antes que se me olvide y terminar cambié el anzuelo este es un anzuelo más chico ¿por qué lo hice? para explicarles qué hacer para explicarles qué hacer en caso de que el anzuelo sea más chico y no encuentren una pluma lo suficientemente chica para que por ejemplo lo voy a exagerar pero para que se haga una idea esta pluma que ven acá tiene sus pelos muy largos como lo sé porque si los pongo el raquis al lado de la punta del ojo del anzuelo y echo estos pelos para atrás los pelos son como dos veces el largo de la mosca y no queremos una soft hackle con los pelos o las plumas dos veces el largo de la mosca en el peor de los casos lo que queremos es que sean del largo que llegue hasta acá atrás hasta ni siquiera hasta la cola sino que hasta la parte trasera de la mosca tampoco queremos que sean muy cortos porque si son muy cortos se pierde el efecto de vida y de atrapar burbujitas de oxígeno entonces lo que queremos que el largo sea más o menos el largo del anzuelo como lo logramos bueno ahí es donde entra esta herramienta por lo tanto estiramos nuestra pluma como lo hicimos en la vez anterior para hacer ese triángulo pero en vez de hacer el triángulo nos preocupamos de que aquí queden las puntas relativamente parejas y así con esta herramienta las tomo y mido las puntas que quedan dentro del plástico deberían ser del largo del anzuelo aproximadamente mido digo oh si es de ese largo entonces corto dejando un espacio para que el hilo atrape las plumas o las fibras que es el espacio que ven ahí de todas formas voy a dejar un link en la descripción del video donde usar esta herramienta y donde comprarla en nuestro anzuelo después de que tenemos todo armado esta es la parte final hacemos un loop para poner dubbing como les enseñé en ese video si no lo han visto veanlo en este caso como este hilo no es encerado ocupo cera le pongo cera a ambos lados para que las plumas no se me resbalen utilizo una herramienta para hacer loops que en este caso es la LUN que es la que estoy usando porque la otra se me rompió tomo las plumas que ya me di corté y puse la herramienta la traspaso al hilo abro la herramienta hago girar la herramienta para hacer double loops si se fija como queda queda increíble entonces utilizo voy a hacer un nudo voy a usar la prensa rotatoria para aplicar estas plumas o estas fibras de pluma incluso con los dedos me puedo ayudar para que se vayan hacia un lado cuando termino las llevo todas hacia atrás con mis dedos y con el hilo atrapa el double loop corto el double loop termino la mosca y ya está y así logro hacer o generar una mosca con las proporciones adecuadas de un soft hackle y de esta manera puedo atar soft hackle en anzuelo mucho más chico que las plumas que tengo por lo tanto por eso les explicaba que no son tan tan importantes la calidad de las plumas sino que agarren y aten ahora si no tienen estos clips los pueden reemplazar por esos clips negros que venden en las librerías pueden reemplazarlos por los mismos incluso esos clips negros que tienen las patas planas porque hay unos que tienen aquí son muy curvos entonces para moscas tan chicas no sirven tan bien busquenlos porque los venden son baratos lo único que claro que no van a ver es lo transparente para ver el largo pero si antes de tomar con la pinza sus pelos y los miden contra el anzuelo y después los tapan por lo menos ya van a saber que ese es el largo que necesitan así que ese es el otro rujito sigamos ahora con la otra mosca entonces que puede imitar una emergente o una mosca similar así que eso era amigos no se olviden que la receta siempre están abajo todos los links a las cosas que he conversado también están abajo si les gustó este video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse no olviden no olviden no olviden